Tenemos una actividad de intercambio académico entre, aquí este centro universitario, la Universidad de la República, el programa de población. Vamos a dictar en el marco del curso de población, desarrollo y territorio, vamos a dictar una clase vinculada a la agenda mundial de temas de población y desarrollo y particularmente lo que tiene que ver con la discusión en los ámbitos políticos, de demografía política sobre la agenda que emerge en el mundo, particularmente lo que tiene que ver con la discusión entre el crecimiento y las transformaciones demográficas que están actualmente ocurriendo en el planeta y particularmente en la región de América Latina y el Caribe, y la disponibilidad de recursos, la temática ambiental y en términos más generales el vínculo entre el crecimiento demográfico y bienestar de las personas. Justamente, ¿cuál es la situación actual en América Latina puntualmente sobre estos temas? La región está transitando un periodo donde todavía enfrenta desafíos propios de la primera transición demográfica, donde todavía teníamos crecimientos demográficos importantes, demandas en materia de necesidades de recursos, inversión propios de una población muy joven y que crecía muy rápidamente, pero eso se ha transformado a gran velocidad. Hoy el desafío que emerge ya tiene mucho más que ver con el tema del envejecimiento de las estructuras por edades de la población y el crecimiento demográfico se ha enlentecido en forma muy importante. Entonces, todavía tenemos que enfrentar desafíos propios de la primera etapa de la demografía que tenían que ver con ese crecimiento, con la inversión necesaria para proveer bienestar a una población creciente y joven, y se solapa ya con los desafíos de una población en transición demográfica muy avanzada, particularmente lo que tiene que ver con financiar los sistemas de jubilaciones y pensiones, financiar el peso creciente de los sistemas nacionales de salud y la nueva gran cirugía que es necesaria en materia de la seguridad social, que es el despliegue de los sistemas nacionales de cuidados. Es un desafío importante, la región en este momento está atravesando claramente una situación económica muy compleja, la pobreza nuevamente ha comenzado a crecer, tenemos las cifras recientes de Cepal de estos últimos días, donde ya se ve claramente el cambio de tendencia y el incremento de la cantidad de personas pobres, y tenemos el desafío central, principal desde siempre en toda la región, que es la desigualdad. Si algo caracteriza a América Latina y el Caribe, es la situación de desigualdad estructural que la región vive, con sectores que tienen privilegios y situaciones de bienestar propios de sociedades muy desarrolladas y una gran cantidad de personas mayoritarias que todavía están debajo de la línea de pobreza e incluso en extrema pobreza.